¿Para qué le quiere la cámara esa? Para que se le haga vídeos y se le vea la cara Claro, pues tu y yo no puedes mirar a la persona Si, a lo mejor me la pillo más adelante Yo no estoy mirando y eso, bueno cuando yo no me daría 50 pa'o No, 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 a la cámara te baja 5 y eso, ahora no hace un culo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fin del calentamiento, es hora de entrada en acción ¿Qué? De nunca, de nunca, de nunca Joder Vale, lo estoy grabando ya Hostia, se va a tirar todo Peter en farmland, eh Propongo que saltemos aquí Atención, el gas se acerca A donde no, yo iba a tomar otro sitio Si es para hacer la misión, ¿sabes? Total no Hostia, no hay ni una misión en farmland, tío Ni una, eh, bueno si esta Esa, 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 esa Vamos No cae mucha gente en farmland, eh Uno, dos, dos teams creo que caen ¿Cómo? Escúchame, va uno directo Entra, 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 entra No me lo puedo creer Espera que te ayudo Espera que te ayudo Espera que te ayudo Te ayudo, que te ayudo, te ayudo Ánimo colega, tú puedes No me lo puedo creer Vamos, vamos, vamos Se ha repetido la historia Pero es por los FPS, eh Por los FOPOPOS Asegura la posición Escúchame, no hay nada, eh No hay nada aquí Escúchame En la casa al lado ¿Qué hacemos? Yo tengo la de mi fran de vos, eh Ahora subo Hostia, hay el pano dentro de la casa Nooo Nooo No sé sin quien pueda ¿En qué casa? En la que estábamos, tío ¿Nos mataste? No, no, no Está aquí Muerto, muerto, hostias Nadie dispara a mis colegas Buenísima Pensaba que solo había uno, tío Pues tiene una cosa, como lo he visto Como, a principio, como lo he visto de azul Pensaba que era Héctor, tío Llevar a la skin del calvo, tío No parecía un clan quitado, loco Hemos matado uno y ha salido dos de repente Hostia puta, tío Lo bueno es que me lo he matado, hostias Por lo tanto Estaba picado Allá vamos Puedes practicar tu puntería mientras esperas Provocar a tu enemigo es una forma eficaz de sacarlo de sus casillas Igual que una buena pedrada Tu compañero ha perdido, vuelve a la base La lucha está lista Te toca, colega Prepárate Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes, habrás terminado Derrótalos o toma el objetivo La buena pistola, tío La buena pistola La buena pistola Coloca un punto de despliegue Para tu equipo Madre mía ¿Por qué sale con pisola? Si no No, tío No, no Todo menos eso Madre mía Que hago aquí Me cago en la puta Bueno chicos, fue un placer conoceros Pero voy a morir Oh mío, una metralleta Donde esté la buena pistola Oh mío, una metralleta Tal sap mono Jajajajajajajjare Tal pac boar Tío, es que no quiero dejar la pistola Si que no Tal tal Tal� ístico Tal Tal Tag ¡Adiós! ¡Está descalto! ¿Es uno solo? No, no es uno solo. No, no es uno solo. No, no es uno solo. ¿Te he visto? No, no es uno solo. 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 ¿Qué te sabes para comprar 12 niveles? No, no es uno solo. 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 el calentamiento, es hora de entrar en acción. ¿Y tú cuando vuelves a burrar? ¿Yo? El martes. ¿Y el no lo creo que hayas burrado ya? No. Es que lo mío, como es de comida, es de primera necesidad. Juan del Royal. Juan del Royal. ¿No te has hecho un problema, ¿no? ¿Tienes que pueda asistir? Sí, tengo un papel para poder trabajar. ¿Aroporto? Este sitio está bien. ¿Nosotros somos aeropuertos? Sí, tengo un papel para poder trabajar. Qué asco, chico. Tú me pongo bien, pero... Ya. Bueno. Cae un team entero. Lo veo. Blancos en posición. ¡A trabajar! Vale, cae uno justo aquí delante. He marcado un blanco. Por vosotros, chicos, he dejado la pistola. Vamos a saquear los aviones. A lo menos está muy bien, ¿eh? Como de costumbre. A lo menos debería estar contra un tío que estaba por ahí, que va en camión. No me lo creo. Sí, sí. Va por él, va por él, va por él, tú. Abatido. Ya está. Muerto. Muerto, muerto. Tranquilo, tranquilo. ¡No, no, no! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Lo voy a humillar! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ya está. Haz lo que quieras con él. Haz lo que quieras con él. Ya no lo quiero para nada. ¡Lol! Está muy gracioso y miedo. No, no. O sea, es que yo ya estoy hasta los cojones de la gente que intenta atropellar, tío. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ahí, pára! ¡Para mucho! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Hijo de puta! ¡Se están dando! ¡Enemigos en la frente! ¡Aquí racimo, enemigo en camino! ¡Aquí racimo, tú! ¡Ya, atorpeo, no, bio! ¡IA, via! ¡La apertura, tía! ¡Se quemó lo visto! ¡Su compañero ha entrado en el GULAR! ¡Al sobrevivir podrá desplegarse! ¡Todos muertos! ¡Su compañero ha entrado en el GULAR! ¡Al sobrevivir podrá desplegarse! ¡Claro! ¡Y en quien ha hecho ellos! No, tengo casi dinero para reviviros, o sea, relajaos Si no me matan ahora No tienen nada ¿Pero cómo te has revivido tú? No, a mí no me han matado en ningún momento ¿Cómo que? ¿Si te he estado curando yo? No me estás curando a mí Efectivamente Vale, tengo dinero ¿Me marques en una tienda o qué? Pero espérate que por lo menos peleó Ah, vale, vale Vale, sí, pero estás súper lejos, ¿eh? No, 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 olvídate, olvídate No he hecho nada ¿Siencio? 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 No me dejas, en el GULAR no me dejas Vale Marcasela, marcasela Que me dejas en el GULAR Espera, te la barro que yo mía Me estoy buscando yo, ¿sí? Esta, ¿no? Para hacer la más cercana Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Vale, voy a intentar llegar, ¿eh? No prometo nada ¿Ya te lo digo a otro hombre? Sí, claro, para que me vea todo el mundo Tu compañero ha perdido y vuelve a la base Solo quedas tú, termina con esto Está todo eso sin lutear para ahora cuando reviva Vale, aquí hay cajas, ¿eh? En esta zona No parece que haya caído nadie, aquí Está todo peta de cajas, aquí, ¿eh? Vale, coge Y está todo peta de cajas, ¿eh? Me matan Coche, 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 coche Eh, porque hay un punto brillante ahí No, ahí, no, ahí No me lo voy a ir No han disparado, ¿eh? Claro, ya sé lo que es el punto brillante Ahí está intento Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Haciendo la misión, ¿eh? Han disparado muy cerca, tío No, franco Toda esta zona Espera, que la marco Eh, toda esta zona de aquí Estaba sin lutear, ¿eh? No me puedo creer, me he caído Va, bueno Vamos pa' allá Eh, dispara Si, está aquí, ¿no? Me dirijo hacia ahí Enemigos en la zona No lo veo, pero Me han disparado Oh, pobre Caja de suministros Listo, a la cintura, a la cintura Vale Lo han matado Lo han matado Ahora más gente seguro, ¿eh? Sí, 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 me he caído a uno Objetivos actualizados Aquí tenéis, en química Sí, claro, no me hace falta a mí Esta mente es mejor que esto tiene... Tiene tan marco ¿Un objetivo? Sí, tíga, aquí hay un superteam ¿Lo habéis visto? ¿Un team? Sí, 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 han marcado Lo veo, han marcado Ahí, 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 estoy disparando ¿Pero dónde están? Dentro del edificio, mira No, no, dentro y fuera, en la esquina del auto Yo he visto entrar uno por la puerta principal del edificio No, no No voy a ir, voy a coger esta caja y a darle de vivo si eso Si eso Objetivos actualizados a la siguiente posición Voy a revivirle Vale Si no están aquí, claro en la tienda que esa es otra Es cuidado porque allá hay mucha gente Vale, cae, cae, cae Fusil de aquí hay munición de calibre medio Aquí tenéis los más, ¿vale? Aquí tenéis los más, ¿vale? Voy a por la caja Entrega de armamento aliada en camino Hostia, ahí al lado, ¿eh? Sí, estoy al lado yo Marcando nueva zona segura Hay gente aquí, ¿eh? Hay gente por aquí Movimiento Vale, no tengo ojo Devolotor ¡Volotor! 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 Movimiento Movimiento Vale, ahí hay una buena ¿No? Sí Vale, son tres, ¿eh? ¡Vale, vale! Vale, un equipo eliminado Estoy cogiendo vuestra clase si queréis Aunque estaba aquí está muerto Aquí hay un team, tú Aquí hay un team, aquí hay un team Aquí Uno la tira Me mata, me mata la hostia, me mata la hostia Donde he muerto hay uno, donde he muerto hay uno detrás vuestra Solo queda uno Estoy en el gulag, no, no, o sea, matadlo si podéis Matadlo si podéis a esos dos que hay ahí Que tenían 10.000 de dinero mío Estoy en el gulag, o sea, no puedo salir Mejor salgo, mejor no, no sé Si ganas esta lucha volverás a la primera Pero si pierdes habrás terminado Derrota a Borjo, toma el objetivo Vamos a la cima, ahí anda Está aquí en el Super Store Salgo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Sí, 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 sé dónde estás Mira, se viene por aquí Están aquí Contacto Vamos para ahí Vamos para ahí Vamos para ahí Contacto Disparamos en tres Disparate No, veo, no, veo Contacto Vale, vale, manténlos a raya Manténlos a raya Se ha disparado, eh Vale Me ha jugado Movimiento Seguirás disparando, eh Seguirás disparando, eh Seguirás disparando Ahí uno, ahí, eh Movimiento Vale Vale, vale, vale ¿Están detrás de las piedras? Están allí No, no, están allí No, están allí Vale, difícil Corre, corre, corre Sí, sí, corre, corre Corremos, corremos Corramos, dejámoslo Pero cuidado Porque ahora están aquí En nuestro lateral Pueden salir, ¿sabes? Ya, hay que comprar munición Y hay plata Sí, yo no tengo plata ninguna Yo sí que no tengo plata Vamos a la tienda Lo que pasa es que la tienda O vamos a esa Vendedor marcado Mira, aquí, aquí Vendedor marcado Cuidaos de eso Ahí uno va a la ayuda Ahora sí, sí, vamos a la tienda UAV enemigo encima Está lejos, eh Todos tienen que venir aquí, eh No, estamos ya, estamos ya Y hay una casa Nos podemos esperar para pelar Hostia, eh, gente en la... Eh, 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 hay un team Hay un team Ya, 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 ya No hubo la posición Viro a nada y disparo Trasladando zonas seguras En la casa hay otro También Joder, tío En la casa hay otro Tiene el suelo Sí, mira Marca un punto de despliegue para tu equipo Tu equipo Ahí en la esquina ¿Qué? Pues estoy en otro lado Yo sé que llevo secundaria Buena La pistolita buena Estaban ahí en ese edificio Aquí también hay gente Aquí hay gente En cambio me han cogido Sabía que había gente aquí Se estáis perdiendo terreno Hostia Eh, perdona ¿Qué va a salir viendo? Son tres, tío Van a entrar el vehículo Qué bueno Hombre mía, tío La me echaste en los motos Bueno, ahí me da sobra Sinceramente Yo... No te dicen las arrasas No te dicen las arrasas Ahí No Tengo para uno, eh Creo que llego Es hora, ¿no? Bueno Cojo el coche que hay aquí al lado Ahora ¿Dónde está la tienda, tío? Vale, voy cayendo hacia el punto El que haya sido No sé quién coño ha atrevido Cojo el coche que nos va a matar Coge, coge Súbete, súbete Súbete Yo lo cojo Mira, eh Vale Vale, tú voy a dar caja Tú entra aquí Tú entra aquí Vale Hay una caja aquí Por lo que oigo Vale Estamos en el punto Trabajados No, no tengo lanzamisiles Es que me la he cambiado por esto Que es mucho más importante Mira Atento Que pipa más guapa Que la pistola de verdad Sí Tenía que elegir Tío Prioridades Vale Tengo casi, casi para este La zona segura se ha trasladado Yo tengo Yo tengo Vale Si juntamos Tenemos creo Vale Dame la tienda más cercana Sí, está durmiendo No está bien Sí, nos han tirado hasta que No he entendido tu sistema Pero vale Pero vale 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 Sí, bueno Por la espalda Por la espalda Por la espalda Por la espalda Me ha matado Va, pasa Está abajo tuya uno solo En la esquina Está justo en la esquina Estaba en la esquina No Con la opción Está ahí, está ahí Está ahí Está adentro Madre mía Tío Que le está dando vueltas Como un lobo Detrás tuya Tío Te dan otras hostias Ay, Dios mío La máscara La máscara Te van a atropellar De hecho Fue un placer conocerte, Héctor Fue un placer conocerte Van a aparecer por ahí Por tu derecha Izquierda Tío, por favor Cállase Ahí Tienes que ir hasta ahí Te marca la casa Te marca la casa Muevo la posición Mi mamá siempre dijo Que la que va a caer Algo a la vida Ay, Dios Ay, Dios Hemos perdido esta Pero volveremos más fuerte Tiene que estar lejos 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 ¿Te has visto ¿Te has visto Como te has rodeado Al cochecito? Juegos al multi Vale Hacemos lo de antes Me salgo yo Me meto ahora Ya estoy ¿Pero por qué Tienes que hacer esto? Porque yo soy nivel Muy alto Y si os dijo yo Partida Pues Ibais a flipar Mira marcadores Bajas Llevo 439 bajas En el Warzone En el Warzone Ah, en el Warzone Ah, que putada No te sale aquí Tú este No sé cuánto llevar En el multijugador Ah, pues miradlo en la aplicación Y os digo Hostia, es verdad Yo no también puedo mirarlo ¿Eso qué es? Lo que me va a mandar Aliexpress Un traje por de novia Ah, lo miro Ah, lo miro Ah, a saber qué Cabrón Había mi estadística Y lo miro ahora Alguna guardada Segura ¿Dónde lo has mirado? Estoy metiendo en la aplicación 320 bajas tengo yo En total 20 en total 320 Sí, en el Warzone Ya Claro Pero yo en el multijugador Quiero mirar Si puedo ver No quiero ver Aquí Tengo Estadísticas En el multijugador Yo he matado 2722 personas Con un ratio De 3,5 Con 55 O sea He matado a 3,55 Por vida o muerte No está mal Yo tengo 0,46 Vale Vale Buena mañana Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Te juro que no estoy loco, que he escuchado gente. Hay peñas rompiendo ventanas aquí. Creo que están aquí. Sí, pero no hay ninguna tienda cerca. Sí, están en esa casa. ¿Alguien tiene granada o algo? Yo tengo una de humo, pero dudo que le haga mucho efecto, sinceramente. Tírala, me he ido adentro y tírala. Vale, ya la acabo de tirar. ¡Tío! ¿Qué haces? Voy a pipa, ¿eh? ¡Me cago en la puta! ¿Quién hay aquí? No hay nadie, chicos. ¡Dios! Estaban a meter a las rotas. No hay nada más, estamos ahí, chico. Sí, claro, que las hemos rotado nosotros. ¡Que no, coño! ¡Este equipo está en la zona segura! ¡Eh, me acaban de disparar! Sí, 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 están aquí. Están por ahí, ¿eh? Me pongo en marcha. ¡Adelante! ¿Me vais a seguir llamando, puto loco? Vale, vienen, ¿eh? ¡Ahí está en la zona! ¡Ahí está en la zona! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí hay uno, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? ¿Por abajo? ¡Por movimiento! Creo que están entrando aquí, ¿eh? Aquí está abajo, ¿está? Hay tres. Todos tres aquí. Vamos a pegar, vamos. Vamos a pegar. Yo estoy aquí, esperando. Yo he matado a uno. Sí, yo igual, yo igual. Bueno, podemos revivir a eso cuando queramos. No sé si quiera más gente. ¡Oh, una aturdidora! ¡Oh, no sé si tienen alguna! Atención. A tu compañero le han dado una buena. Y vuelve a la base. Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. Lo que no sé dónde está el otro, tío. Vendedor marcado. Vendedor marcado. Vendedor marcado. Vendedor marcado. Me estoy empanoyando. Estoy buscando al otro, pero no lo veo. ¡Ahí está subido uno! ¡Me he acabado! Sí, y yo a otro. Pues eso te digo, pero que el tercero. Porque el mío ha muerto. No, porque no ha muerto del tirón, ¿sabes? No sé, vamos a la tienda más cercana. La puerta ha sido yo. Vale, vale. Bueno, no sé, tío. Vámonos por aquí. Ese no lo habrá huido, yo creo. Ha visto el pezcal y habré probado. Vámonos. Bueno, puta, porque lleva con la pistola a muerte, tío. Vámonos. Vamos a la tienda. Marca la tienda otra vez, por favor. Si es tan amable. Vámonos. Voy. No me fui una mierda. Había tres, eh. Tres tiendas. No, aquí no. Acerca. Yo casi no tengo pasta, ¿eh? La leyenda del tiempo de camarón es mi favorita, dice mi hermano. Claro, te lo he dicho yo. ¿Cómo será? Que se la pongas tú, que mi móvil elimina esas canciones de su sistema. Pues yo como se la pongo. Pues la pones por el micro y la escuchas. Claro, pero si la pongo yo, que tengo que estar pulsado de rato el botón. Entrega de armamento aliada. Toma. Eh, quito. Entrega de armamento tú, ¿a qué ha hablado? Buenísima. ¿Abro? Vamos, vamos, vamos. Yo estoy tirando. Escucha, ¿sabes lo que voy a comprar yo? ¿A ver qué? Bueno, lo voy a comprar por la zona segura. Por la zona segura, si lo voy a comprar. Extraño, no lo veo ningún franco. En cuanto la cojáis, correr como putos puercos. Tío, dime que he cogido la de la pistola. Uf, qué susto. Eh, cubrime, cabrón. Lo siento, tío. No te conozco. Por el anda, corre. Y ahora me he jugado a la chico. Buenísima. No esperaba menos de ti. Eh, hispanos. ¿Pero te han disparado a ti? Hostia, tío. Me he cogido esta clase y tengo todas las malas mierda. Me disparan. No te preocupes. András de esta. Vente, vente, vente. Ah, ¿están ya? Están arriba en el estadio. Cuidado. Ni os asoméis. Están aquí. El sueño va a ser un tiempo flotando como un venero. No hay ningún coche cerca encima. Estamos muy jodidos, eh. Si te está oyendo, cantar a ti. ¿Qué hacemos, tío? ¡Oh! Me supervieron. ¿Ni reconocen al Morat? Sí, con D. Sí, con D. Con D no, con D. Sí, con D. ¿Qué hacemos, tío? Estamos jodidos. No tenemos ni coche ni nada, tío. ¡Oh, sí, lo han dado otra vez! ¡No! ¡Almano, basta ya! ¡Almano, basta ya, tío! ¡Almano, no! ¡Pero, tío! ¡Almano! Es que te pones ahí a los gritos. Está ahí. Sí, están ahí. ¡Ahí es un coche! No, no, escúchame. Nos matan. Nos matan antes de llegar. ¡No! Ahí hay otro. Vámonos para atrás y volvemos. Te van a dar. Te van a dar. Miguel, pon una de morad. Que me niego. Que la búsqueda de árbol como está jugando. Que está siguiendo a alguien. ¡Ah, no, no, pongo un morad, amigo. Que no puedo. En el móvil. No pongo los delincuentes. Pon la N de la calle de los delincuentes. Que no puedo. ¿Por qué? En el móvil. ¡Que la N de la calle! Pero pon la bajito y acercar al micro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Es que yo no voy a buscar eso, tío. Lo siento. ¡No, no, no! Que me niego, que no. Que no sé ni quién coño es. Pero cómo sale en el historial, que no. Pues es un morad. Un moranco. ¿Un moranco? Pues menos aún. ¿Qué te llaman? Sí. Eh... Morad, Abraham... Oca vez. ¿Qué te llaman? Vamos a ver. Escúchame. No te muevas de ahí, porque estás mejor colocado que yo, ¿sabes? Hombre, yo me he ido por el camión, chico. Ah, por el camión, no he ido por la misión. Y me ha robado nada de eso, o sea... ¿Sí? Pues yo voy aquí, hablando con todo el mundo, como así. No estoy pensando en frente a nadie. Vale, voy. Es más, que si ya estás en claro, pero ¿qué matas? ¿Yo cómo quieres? Me matan, me matan, me matan, me matan. No, 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 quédate ahí. Vale, vale, quédate jodido. Que no puedo, tengo que saltar a esta colina. Que tengo que saltar a esta colina, tengo que saltar a esta colina. Dale, dale. Vale, pues ¿dónde está? Yo que sé, vamos a por esos. No, no, no. Vamos, no sé. No sé, pero no te haces hacia el estadio, que me dan. Que francazo me van a dar. Por favor. ¡Tío, me he caído! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Quedarse en camino. La zona segura se ha... ¡Tío, tío! Corre, por tu madre. Tía, si no es de puertas. No, tío, que me... Tío, tío. Me han matado tú, lo sabes, ¿no? Que no me he caído. Me han disparado y cuando te disparan te caes. ¿Cuánto van a revivir a uno? Da igual, yo vuelvo. Vuelvo sin nada más, claro. Que no voy a poner eso, Gaby, no... Déjame. Sí, pero he perdido todas mis cosas. Me he perdido esa de tu hermano. Buah, tío. He salido a tomar por el puto culo, no me jodas. No sé, es que no sé ni dónde me han matado para coger mis cosas. Da igual, me he volvido. ¿Cómo lo intentaré? Vale, vale, vale. Deberíamos dirigirnos a la zona segura. Yo voy yendo hacia el punto corriendo y se me matan porque me han matado. Tampoco tengo nada que perder, ya. Alguien va a tener un camión. Estamos lejísimos, tío. Voy a morir. No, no, no. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Tío, mis cosas están por allí. ¡Muy bien, tú! ¡Muy bien, tú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me dejas subir! Por detrás, por detrás. ¡Se acabó el tiempo! ¡Muy bien, tío! ¡La guardia está! ¡Pasa de ellos, tío! ¡Pasa de ellos! ¡Cuidado a mí! 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 ¡Eh! ¡Mantándanos aquí! ¡Mantándanos aquí! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Mantándanos aquí! ¡Mantándanos aquí, hay armas! ¡Mantándanos aquí, hay armas! ¡A la izquierda! Vale Vale, sube Joder, que buena Vete, vete, aquí tú No, 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 no No, no, ¿no quieren matarlo? Vamos a hacerles aquí si queréis, yo que sé Hostia Están andando por ahí, eh Si es que no tengo ni placa ni tengo nada, tío Necesitaría ir a una tienda A esta, por ejemplo VALENCEDOR MARCADO UAV ENEMIGO ENCIMA VAMOS, CONDUCE, CONDUCE, VAMOS Vale, te trajemos para ir para ahí No podemos ir, tío, hay gente allí Bueno, vamos en coche, tío Yo conduciré Eh, ¿ahora? Eh... Espera, espera Vale, vale, vamos con miras El gas está en camino Que no, que se están viendo en el coche, tío Se están viendo en el coche Hiros, hiros, hiros en el coche Estoy muerto Estoy muerto Si no tengo blindaje No tengo blindaje, estoy muerto Tengo ni nada ¿Dónde está la tienda, tío? Lo que voy a dar es que Lo que voy a dar es que Quiero, eh Lo que ha hablado Ha sido buenísimo, eh Ah Más Más gente Ojo localizado Yo voy con mi pistola y con una metralleta Ya tengo un fusil ¿Hay gente ahí? Vale, hay gente por aquí Me muevo la posición Y hay gente por aquí, no Hay gente tanto en la tienda como en el punto azul El gas se está acercando, trasladando zonas seguras X a otra casa, chicos Vamos a enfrente Una entrega de armamento viene de camino Hostia Sería perfecta pillarla, eh ¡Contacto! Hostia, ¿a quién le están disparando? ¿A quién le están disparando? Hay uno que va conmigo ¡Muerto! Escuchame, he cogido la clase Sí, sí, sí Venir aquí, tío No, no, ¿dónde está Miguel? Estás entre los 25 primeros ¡Bien hecho! Nuestro equipo está en la zona segura Hay gente en el edificio de arriba Cuidado por la espalda Cierra la puerta porque hay gente en el edificio de la tienda Justo aquí hay peña Yo tengo tres Yo tengo tres placas Tengo un ataque de tacimo No dispare, no dispare No vale la pena Me he cogido un franco con mira térmica O sea, por lo menos Si hay alguien así Un poco despistado ¡Uh! Estamos al laico Escúchame En esta casa Podemos entrar, ¿eh? En la posición Pero es que por detrás va a venir gente seguro Vale, vale, vale Estoy en la casa, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos mejor Vamos en playa Ya, eso sí Tened cuidado Tened cuidado con la escalera, ¿eh? Abajo Sí, yo he plantado un monstruo hasta abajo Y voy a cubrir Un monstruo hasta abajo Vale Van a venir los que estaban arriba ¡Enemigos en la zona! Nuestro equipo está en la zona ¡Enemigos en la zona! Estás, estás disparado Están detrás de la casa Cuidado abajo ¿La casa roja? Sí, sí, vale Vale, veo Se me ha excavado, tío Tío, no lo he matado No lo he matado No, yo tampoco Tampoco Está ahí, ahora Llegad a la nueva zona Segura Joder, los cabrones ¿Qué hay otro? ¡Enemigos en la zona! Sí, sí, hay tres que van a entrar Estos que quieren entrar Han entrado, han entrado, han entrado Han entrado, ¿eh? Han entrado Están abajo Me he tirado a uno ¡Oh, tío! Están abajo Vale, no cubren la ventana Abro Están abajo Mátale, mátale, mátale ¿Están abajo? ¿Queréis bien? Ya casi ya has acabado ¡Ahhh! La había cargado La victoria de Sánchez Sobre sus costos Termina la misión ¿Está arriba? ¡Hostia! ¿Dónde estaba? Están abajo Están abajo No, no, me ha matado por detrás Alguien ¡Quintos! ¡Aprended de la derrota! Sí, van a entrar a un montón de gente Otro, tío ¡Oh, no hemos cubierto bien las puertas No con explosivos, tío! Si es que no tenía explosivos yo para cubrir Ya, 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 yo por seguro Me he quedado a uno Pero claro ¡Oh, tío! Me he salido Vale, ¿y ahora cómo me pongo el colmillo ese? ¿Qué? ¿Eh, miga? Ha estado bien ¿El colmillo que me han dado o cómo me lo pongo? ¿El que que te he dado o qué? ¿El? ¿El nivel 90? ¿Colmillo? ¿Cómo me lo pongo yo ese? A ver, espérate ¿Qué queréis? Bataille rodeado a muchos jugadores Espera un momento ¿Cómo que colmillo nivel 90? ¡Ah! Dices el arma Ese arma es una mierda Sí, ¿de acuerdo? ¿Eh? Es un franco Ah Vale, por favor De aquí así Que tú puedes... A lo mejor su fusil que ahí te puede gustar Es la del nivel 71 ¿Sanguijuela? Ese tiene un cargador de 50 balas, creo Es un subfusil Pero esa es como me la pongo Pues a ver, le das Armas Editar armamento Por ejemplo Le das a una clase No sé Una clase Sus fusiles Y en la AUG Al lado te pone Armería Pues si le das armería Le eliges la clase Y esa es la clase Que te has dado Ah, ya me viene como predefinido Por así decirlo Claro Y luego cuando te sales para atrás A toda la clase Cuando te pone arma principal Secundaria Al lado le das a armero Y ahí puedes personalizar Si tienes más accesorios Pues tú Ah, tú qué guay Sí A ver Mierda, aquí estás chileando otra vez Me cago en la puta Oye, ¿por qué no escuchas esto? No sé, yo sí que lo estoy escuchando Hablar bien, ¿estás escuchando? ¿Estás hablando? Vale, ya la tengo Esto Ahí encima le puedo poner Y yo Hola Más cosas Ah, no Le debería quitar Y eh Sí, sí No se calla De hecho Dice algo que tiene silenciado Héctor Que yo lo tengo silenciado ¿O no? Joder Yo estaba escuchando Antes que lo voy a tener silenciado El moral Esto lo que me han dado Mi hermano Mira, me niego A escuchar esto De otra vez Deje de arro De la delencia Yo escucho a Héctor Gaby Te voy a bloquear Y estás baneado De por vida Tío, que yo lo he silenciado Ahora, macho Ahora, ahora, ahora ¿Jugamos battle royale o multijugador? ¿Qué preferís vosotros? ¿Puedo ir ahí? A mí me da igual No me voy a bater royale Lo voy a bater royale Pues no, pues voy a bater royale Ay, Dios mío Bueno, ahora, si quieres multijugador No, si yo puedo jugar multijugador En cualquier momento ¿Qué me dice Gaby? Ya lo he puesto Pero tío, ¿en tu casa hay ordenadores? ¿En mi casa? Uno, sí, por O sea, en tu casa Es en mi ca... O sea, acorda O sea, tú dices en mi casa, casa, adicante Sí, adicante hay uno Yo que se lo baje ¿Cómo? Yo que se lo baje en el juego Escúchame, si se baja este juego, mi ordenador explota Hombre, si lo ponemos aquí debajo, tira al mínimo No, no, no va, no va Escúchame, si lo ve en blanco y enero pixelado, a lo mejor sí Yo no voy Esto requiere un montón de espacios y un montón de espacios Claro, sí, mi ordenador es de hace 20 años, creo O sea, 15 años tiene mi ordenador, seguro Lo mismo que el gato Estoy seguro Vamos a la puerta, ¿o qué? Bueno Bueno, nos quedamos следando El gas se está acercando a vuestra posición Aquí vamos, estamos bastante bien Quiero que os pongáis en marcha Coño, nos hemos quedado allí, todos subir ¡Suscríbete! ¡Blancos en posición! ¡A trabajar! ¡UAV enemigo encima! O sea, que he caído solísimo aquí por lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, está Héctor cerca, menos mal. Fusil de asalto localizado. Los aviones listos todos, ¿no? Sí. Sí. Vale. ¡Escopeta marcada! ¡Dirígete a la ubicación marcada y asegura la zona! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Aquí debajo hay otra, creo. Creo. Vale. ¿Quieres esta? ¡Hostia! Mira que sitio aquí para campear tú. Aquí arriba. Héctor, Héctor. ¿Hemos cambiado el disco? No sé cómo me he subido hasta ahí, tío. Lo bueno es que el hotel ya te dije, Héctor. ¿Mira dónde estoy? Sí, tío. ¿Me he puesto a saltar? He pegado, he pegado, he pegado. Donde los bomberos había caja, ¿eh? ¡Un solfeñado! Radar personal enemigo en el aire. ¿Estás siguiendo a alguien? ¡Estáis perdiendo terreno! Sí, ya me da para que vaya a bajar por ahí. Hostia, Álvaro, por favor, baja ahora. Un equipo enemigo se está buscando. Estad de alerta. Te están buscando, Héctor. Radar personal enemigo en el aire. ¿Estás siguiendo a alguien? Si queréis. Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. Yo voy bien. A mí me da igual. Yo de momento voy bien. Hombre, ¿podríamos ir a lo mejor a asegurar la bandera? Disposición de marca, vendedor marcado. Ya lo vemos a una cerca. Ah, pues nada, ya nada, ya nada. Nos esperamos a ver si cae alguna caja al momento. Sí, yo es que me esperaría ya. Tengo malas confianzas. Vamos a esperar, vamos a esperar. Pues vamos a parapetarnos bien a una en un sitio. ¿Hay alguien que te está buscando? Pues no sé quién. Estás lejos. No creo que venga. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Tienes 100 minutos, eh. Nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca. Tierra, huevón. Baneas, perro. Para uno que te vende, le baneas, dice mi hermano. No, no. No, no. Ya estoy hablando, eh. Dejas de ti, imbécil. Mira Dios, mira, hay un tío corriendo debajo Míralo Míralo, coño Escucha, creo que solo estamos jugando a nosotros, ¿eh? ¿Te imaginas? Mira, todavía quedan 100 personas, tío, no se han visto nadie La verdad es que aquí hay poca gente en el aeropuerto, ¿no? Bueno, oigo tiros por ahí por el fondo, no sé Yo pilotaré el pájaro Ches, para que nos vean, ¿no? Ah, ha tirado esto, chis Sí, para que le vean Este asiento es mío ¡Se ha cambiado! ¡Se ha cambiado! ¡Inútil! ¡Se mata! Ah, no, ha subido, ha subido No, 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 casi, porque estaba cerca Se piensa que no podemos subir hasta ahí, chaval Por favor ¿Estamos ahí? Como que no, mira, ya estoy arriba Ah, ya arriba, lo demás tampoco, entonces Si quiero me lo llevo Pero no lo quiero No, 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 no... ¡Si me lo llevo! ¡Habéis escapado de los rastreadores enemigos! ¡Buen trabajo! Pues hala, no te han pillado ¡Buenísimo! Pues, ¿qué eslo, yo, no? Pues hala, no te han pillado Buenísima Pues, ¿qué rollo, no? ¿Por qué me acabas de subir una banda de rango sin hacer nada? Radar personal aliado encima Eh, un coche aquí Coche, coche Movimiento Se va, se va Un armamento Vale, eso es lo que esperábamos ¿Vamos para el hidrógeno, vamos o vamos a andar? Van a ir los del coche seguramente Vamos, pero Vamos porque nos pide de camino Yo iría, mira Ir a rango y recojo el helicóptero Vamos a ir No Vale, vale Vale Escuchame, es imposible Ha sido impresionante, te lo juro Si lo que quería hacer era Sorprenderme, lo has conseguido Mira, en el superstore no iría Porque es una muerte segura Mejor a esta casa sí He marcado equipamiento Aquí hay blindaje Caja de suministros localizada Procede a asegurarla Mierda, justo digo No quiero ir al superstore Atrás Ah, no Sí, atrás Pues que le den por el culo Vamos a un edificio ¿O qué? A este A este Vamos a hacer el ratilla, ¿vale? Vamos a ir lentamente avanzando A nuestro ritmo Bueno, básicamente lo que hacemos Vamos a la zona segura ¡Deprisa! Sí Somos como ratas Acumulando dinero ¿Quién ha abierto esa caja, tú? Álvaro, ¿no? ¿Qué me ha dicho esos sustos, hombre? ¿Quién está? ¿Aquí abajo conmigo? Sí, yo me he quedado Al sitio Me he ido a ver Pero es que ya Vale, vale, vale ¡Uh, uh, uh! ¡Movimiento! Hay gente ahí UOV, enemigo encima Yo tengo franco Puedo intentar darle alguno. Están en la montaña, pero están tomados por el objetivo, mejor dicho. Radar personal enemigo en el aire, está siguiendo a alguien. Hostia, le se ha atado, ¿no? Sí. Vale, está frío. No. Aquí tienes uno. Uno solo. Un solitario. Le he quitado el escudo, le he quitado el escudo. Hay otro más a la izquierda, ¿eh? A ver. Ahí, ahí. ¡Oye, lanzar humo! ¡Dặme ahí,性oba! No, 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 no. ¡Déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo morir! ¡Mutame, DUO! ¡Hżenie a la mía, DUO! Mira, stone… Me Weltraيدan allí needy… Vale,nel Karls, eh ¡Rehíbel! ¡No! ¡Yo te ayudo! ¡Pues problema! ¡Bappó todo! ¡Despano! Un minuto exaposido. ¡Hostia! ¡Te ev bustedka! ¡Te ev drained descontrolado! Hay un franco, agástate Agástate, agástate Agástate, agástate Vente a la izquierda Está en el edificio Está en el edificio Está enfrente, si, si No, tío, tío Han subido, han subido Álvaro, Álvaro, Álvaro Álvaro, tío Estaba navegando No puede ser, Álvaro Te lo juro Avisa, avisa o algo Adiós, Gaby, adiós Ponte cagado desde aquí Buenas noches No tengo eso Pues, ¿cómo no puedes crearlo? Tienes que ha tenido un volumen, tío ¿Y qué lo tienes, tío? Tienes que juegas aquí Es justo aquí, juegas aquí con el mismo arma No puede ser No me jodas Tú, 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 tú Salgo fuera, salgo fuera Salgo muerto, salgo muerto Otra vez Se repite la maldición Salgo en el humo, ¿por qué? ¿Ha vuelto a pasar? Sí, ha vuelto a pasar, tío O sea, qué tontería es esa No entiendo el respawn ese de mierda Joder, Héctor Joder ¿Está ahí, lo he visto? No me jodas ¿Te haces con una escopeta? ¡Temítalo! 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 ¡Hay otro! Ya, pero es que no tiene más balas Bueno, pues, ah, eh Te quedan nueve balas ¿Lo pasa? ¿Y coges la ventana más rápido o la balas? ¡Cajo, no más más balas! ¡Habamos el radio, maestro! Impresionante Voy a hacer otra cosa Casi nivel 90 Yo soy nivel 146 Ah, y lo puedo comprar con puntos Los niveles que me faltan Si, si tienes, sí O sea, lo que pasa es que Hay 10 niveles o 1.600 No digo que hora de... Yo tengo 1.700 puntos No, me tocará jugar y esperar ¿Por qué? ¿Habéis salido, eh? Yo no No, 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 estamos todos Estamos todos ¿Nos hemos de contrario? En fin ¿Has puesto un multijugador? Duelo por equipo, se aproximan enemigos, listos para atacar Mira, puntos over desde base de batalla, pone Héctor 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 Héctor, ¿me oyes? Puntos dobles, pase de batalla Vamos por delante O sea que sigue hay puntos dobles aquí Comenzamos el barrido de radar Granada, estoy recargando Granada Hostia, tío Movimiento, pase de batalla Qué malo empezaba, macho UAV aliado en prima, comenzamos el barrido de radar Ataque racimo aliado en marcha Ataque de terror Ataque de terror Sonido de terror 總 aliado en posición Iniciando barrido Oh man UAV aliado encima Comenzamos el carrido de radar ¡Recargando! ¡Ataque rápido! ¡Enemigos en las vacas! ¡Me jodas! ¡Hostia, tú! ¡No lleva la onda de la arma! ¡Estamos a medio camino! ¡Seguid buscando! A lo mejor me quito la culata en este arma, tío ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡UOV enemigo encima! ¡Misil de fuego! ¡Caminito! ¡Misil de fuego! ¡Pues puedo ir a mi camino! ¡Ha cubierto! Sí, me ha quitado esto. ¡Atención! Ataque aéreo de precisión aliado en camino. ¡Gracias por ver el video! 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 Está muerto. Vaya inútil macho. Le he pegado un tirasco para flipar. Lo malo, que me ha hecho dejar mi Franco. Otro. Otro muerto. Ya me jodería, bro. Ya me jodería, bro. No, 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 no. Dispare, no vale la pena. Déjale que baje y le meto un tirado. Vale, pues... Esto, ven aquí, anda, que estás muy solo tú por ahí. Y si anda conmigo. Aquí hay un fusil de presión. Asegura la posición de esta compañía. ¡Oh, qué caballos! Fusil es una mierda. Siguiente objetivo localizado. Siguiente objetivo localizado. Está aquí. ¿Cómo está? Afuera. Sí. ¿Pasa por la caja o qué? Hay un tío cayendo justo donde la caja, eh. El gas se está acercando. Va un tío hacia la caja. Lo he visto saltando. Me he visto caer por aquí, eh. ¡Hostia! Está cambiándolo en la caja, tú. Ábrelo, por favor. Ábrelo, por favor. ¿Alguien? Vale, 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 vale. ¡Yo te ayudo! ¡Qué cabrón! Nos está campeando la caja. Me matan. Me matan. Me van a matar. Esto es muertísimo. Lo he estado, ¿verdad? Vente a ver, muerto, muerto, muerto. Me ha matado, me ha matado. Me ha matado, me ha matado. Vale, lootea al que han matado. Está en la zona segura. No, no, no. ¡Hostia! Esta... Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. ¿No tenía nada? No. Nada, dos rifles, de Franco, vale. Todo va a pasar por la caja. que está siguiendo a alguien ¡Hostia! ¡Constrato completado! ¡Cajas de suministros localizadas! ¡Subfusil localizado! ¡Eh! ¡Un buga! ¡Un buga en esta casa! ¡Paran! ¡Sí, lo sé! ¿Estás arriba del todo? ¡No! ¡No, estoy en la carretera! ¡Aquí! ¡En el mismo en la zona! ¡Hostia! ¡Me matan y también, tío! ¡Por ayudarte! ¡Está en la casa! ¡Excepto! ¡Está en la puerta de la casa! ¡La puerta de la casa! ¡Te va a matar! ¡Vale! ¡Está en la puerta de la casa! ¡No está batido! ¡Uf! ¡Qué inútil, tío! ¡Máscara de gas! ¡He marcado equipamiento! ¡Vale, tío! ¡Cuidado! ¡Viene un camión, eh! Creo que ese compañero de este ¡Voy arriba, bueno! ¡Vale! ¡Tú cuida porque está el que... ¡El compañero se está redesplegando! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Está golpe! ¡Vale, vale! ¡Pues pinta aquí! ¡Que hay... ¡Este tenemos que matar! ¡Está aquí, eh! ¡Eh! ¿Está aquí tú? ¿Lo has visto? ¡Vale! ¡Muerto! ¡Contrato hecho! ¡Ven, se ha caído! ¡Bien hecho! ¡No! ¡No! ¡Muerto! ¡Equipo muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Aquí hay más armas, eh! ¡Está peta de armas aquí! ¡Munición! ¡Fusil de asalto! ¡Aquí hay munición de calibre medio! ¡Cuidado con el coche! ¡Madre mía! ¡Cómo nos vamos a hinchar en un momento! ¡Han reído al compañero en la tienda! ¡Hay gente en la tienda! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Irí vosotros por aquí! ¡Y yo por otro lado! ¡Marcha! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Está cayendo aquí el compañero, eh! ¡Frega de armamento aliada en camino! ¡Están dentro de la casa! ¡Están aquí! ¡Movimiento! ¡Me dan mano! ¡Vale! ¡Frega de armamento aliada en camino! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Hay un Franco ahí que me está apuntando! ¡Están aquí arriba! ¡Están arriba mío, eh! ¡Están aquí un Franco! ¡Escúchame! ¡Están arriba mío! ¡Sistema trópico desplegado! ¡Escúchame! ¡Por detrás hay una escalera, creo, eh! ¡Están arriba! ¡Han puesto Claymores, eh! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡En la zona! ¡En la escalera! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Joder! ¡Ayúdame, por favor! ¡Si puedo ir! ¡Métete aquí! ¡Métete aquí! ¡Vale! ¡Le doy la vuelta, eh! ¡Miguel, cubre! ¡Cubre! 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 ¡Miguel! ¡Te va a bajar! ¡Gracias! ¡No está muerto, no! ¡Se está bajando y no está muerto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma mi dinero! ¡Voy a comprar su caigo! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Cógelo! ¡Pues se ha caído su caigo, tío! ¡Para que me podáis revivir! ¿Dónde está tú? ¡No sabía! ¡Marca un punto de despedida! ¡Tú lideras! ¡Miguel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos muertos! ¡Están aquí arriba! ¡Queda uno, queda uno! ¡Alvaro, por tu madre! ¡Queda uno, queda uno! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube con todos! ¡Sube con todos! ¡Que lo están viviendo! Lo ha matado Lo ha matado, Álvaro Lo ha matado Vale, buena, buena, buena Vale, ahora nos puedes vivir dentro Cuando puedas Hostia, puta, tío Estaba solísimo Y están mis armas ahí, menos mal Había tirado a dos al suelo, tío Hostia Estamos esperando Sí, tú campea, campea Yo estoy No queda nadie, ¿no? Hora de ganarse la libertad, soldado Donde yo estaba, o sea, donde estaba había gente Otros más cargados Vale, salgo, 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 salgo Vale Vale, tenéis gente aquí ¿Quién ha pedido eso? Vale, coge una caja de armamento Una caja de armamento Vale Vale, y a la casa A campear como cerdos Vintaje corporal Hostia, puta, tío Hostia, y tenían aquí un UAV estos Hostia UAV enemigo encima Tenía un... ¿No hay máscara de gas, tío, aquí? Pues yo tenía máscara de gas ¿Qué tal? Ah, tengo yo Ah, vale, vale Ah, sí, sí, sí Mejor tú que se haya perdido O sea, bueno Qué buena, tío Qué buena Aquí hay una caja de munición Justo a la hora El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Tengo un UAV Estamos de puta madre Dentro de ahí, eh Yo también tengo Los malos que ahora vamos a tener que meternos Hay gente por aquí, eh En marcha Lola, acabo de aprender a apoyarme ¿En serio? Sí, a la Z A la Z, luego, no me jodas Hay gente por la marca azul que he puesto, eh ¿Se va a puesto a correr solo? ¿Se está corriendo solo, tío? Me pongo en marcha Adelante ¿Qué pasa por ahí? ¿Hay gente? Pues, he visto tiros Hay gente en esta casa Me dirijo hacia ahí ¡Eh! Ha caído uno aquí al lado nuestra Inútil Está entrando en la casa uno, eh Ha entrado uno en la casa Oh, se lo ha comido Matarlo, eh Va sin nada Está muerto Sí, sí, sí Ya ha caído Inútil, ¿qué haces? El gas se está acercando Hostia, tío Mi arma es solo de... No... Lo has configurado Lo has configurado ¿Qué? Míralo Míralo Ahora lo has tocado Ops Vale Estamos en la zona segura Cuidado con el enemigo Vale Ahí Hay un flanco Porque me ha disparado Movimiento 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 Está ahí Me he escuchado Los cristales rotos, eh ¡Enemigos de la zona! ¡Me estoy dando! Se tengo que ir a la tienda Que me acabo de dar cuenta Que no tengo No tengo placas, tío Me ha pegado un francazo El tío Lo he movido ¿De aquí? Yo he ido por placas Pero ahora vuelvo ¿Tienes que sobra? No, no No, pero voy a comprar más Así que espérate Y te las coge las que sobran Hostia, ¿qué ha sido ese? Cógete las que sobran, Héctor El franco, el franco Vamos para adentro Vale Cierra la puerta ¡Wow! Te ha disparado, eh Sí, sí, sí Atentado Vale No va a asomarle Y ya está Total No tenemos puta prisa ¿Estás tú contra él? Yo no lo veo Ya no lo veo No, no Tengo la térmica Y no lo veo ¡Uy! ¡Me han dado! Uf, si me ha pegado Un francazo El cabrón Está Ahí justo No te enfrentes Se escucha de nueva De la pena El gas está en camino Marcando nueva zona segura Y ahora Estamos jodidos Vale Podemos coger el coche Mira, hay un coche Mira, hay un coche Mira, hay un coche ¿Qué hace? No se va No, no, no No se va Yo creo que va a ir a la tienda, eh Yo soy Hostia, hay tanto que va a ir a la tienda tú No disparéis, eh Si va a la tienda No disparéis No disparéis No, no Se va, se va, se va a ir Ahí va Ha pasado, ha pasado Ha pasado, sí Pues... Habría que coger un coche, eh Que uno se espere Cogemos el cual Y nos vamos a otro lado Y volvemos Vale ¿Cómo se ve? Cogemos el cual ¿Vamos aquí? ¿Cómo? Vale, sí, sí Yo me espero Oíros ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Pero qué, 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 qué? ¿Dónde? Vente ¿Dónde es su Vente Yo con tu tiré Tiré de pasajero Y ahora voy, voy a por Miguel Y ves que tal Te dejamos O sea, te dejo aquí Y... Estáis perdiendo terreno Vale, bájate Y métete ahí ¿Hay uno ahí? ¿Hay dos aquí? Madre mía ¿Vas a hacer algo de la boca? Me jodete ahora Me jodete, me jodete Me jodete Tengo el tin entero aquí Tengo el tin entero aquí ¡Ja, ja, ja, ja! UAV ha liado encima Comenemos el partido Tío, ¿es lo que es? Era flash Ahora vamos a salir aquí Voy yendo, voy yendo Yo voy yendo Voy yendo más Es verdad Hay muchos aquí, ¿eh? Muchos No sé si llego Voy a intentar llegar Chicos, no prometo nada Espera Mira, voy, voy para allá ¡Vamos! ¡Corre! ¡Dale! Vale, ¿tímen para dónde está? Para otro rodeo Está rodeado, tío Bueno, pues vamos a ir a hacer ahí un tío ¡Vamos! ¡Gradar personal enemigo en el aire! ¡Estás siguiendo alguien! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y yo? ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos allí! ¡Están ahí! ¡Hostia! ¡Buena! ¡Me la has tirado a mí, eh! ¿Qué haces ahí? ¡Te va a venir! ¡Ah, claro! ¡Estás ahí! ¡Tío! ¡Están ahí, tío! ¡Ya ha sido un segundo! ¡Ya se está en camino! ¡Ayúdame, ayuda! ¡Nueva zona segura! ¡Te ha montado, tío! ¡No me jodas, tú! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué, Alemario! ¡Tu equipo ha caído! ¡Ahora no lo recupe! ¡Enconegué, el momento de llave! ¡Enconegué, el momento de llave! ¡No se ha venido! Aquí Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. ¡Hostia! ¡No hay un buen enemigo encima! ¡Hostia! No tenía... Estaba colgando, tío. Miguel, Miguel. Miguel, Miguel, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién ha dicho Miguel, Miguel? ¿Qué? El cabrón del Héctor ve que está cayendo un tío encima de una casa. Y el que me deja ahí me dice, bájate, bájate. Pues nada. Y estoy un tío entero ahí. Pero ya empezamos. Vale. Pues no, no busques parte. Ya no escucho alto. Dice que si mañana... Que nos vamos ya, que nos vayamos ya y que si mañana jugamos por la tarde tiene que subir de nivel. Como queráis. Yo por mí por la tarde puedo. ¿Qué hora es cuando venáis? ¿Ah? ¿Qué hora es, qué? Dices, Álvaro. Ah, pues nada. Pues vámonos ya, entonces. Sí, son las... 3 y 20 allí. Pero es que no me oyes. No, no te oyes. Pues mañana por la tarde jugamos. Quedamos, yo que sé, a las 4 o así. Venga. Vale, todo bien. Vale, todos habéis dicho que vale. Vale, pues mañana nos vemos a las 4. Venga, chao. Adiós. Hasta luego. Venga, chao.